En el video de hoy les voy a hablar de esta linda plantita llamada comúnmente garra de oso. Esta me la han pedido muchísimo en el canal, así que hoy es el día para hablar de esta linda suculenta. Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Berania. En este canal les hablo un poquito acerca de mi experiencia con mis suculentas, algunos tips y algunas ideas para decorar su casa o su oficina. Así que si te gustan las suculentas, considera suscribirte. Bueno, y de lleno nuestro tema de hoy. Bueno, pues este cotiledón es un hermoso y pequeño arbustillo que puede crecer hasta 50 centímetros de alto y crece muy tupido. En las puntas de sus hojitas podemos encontrar que aparecerán un poco rojas y en forma de pequeñas pezuñas, por lo cual les dicen garra de oso. Esta proviene de Sudáfrica y crece en un clima medio templado, con lluvia y a veces mucha humedad y sol. Su color es verde brillante, con pelillo amarillo y un poquito gris. Florea una linda campanita de color naranja con amarillo y a veces medio rosa. A mí nunca me ha floreado todavía, pero no tengo mucho con ella, tengo apenas dos años. Pero bueno, el día que floree, por supuesto que les comparto cómo florean. Estas plantitas crecen muy lento y lo hacen en verano, por lo que si queremos propagarlas, será mejor hacerlo en esta temporada. Bueno, esta garrita de oso la vamos a cultivar, depende de la zona en la que se encuentren, pero de preferencia que esté en una zona donde haya resolana, donde no esté el sol directo, donde a veces le dé sombra y que fluya muy bien el aire. Hay que utilizar una tierra que drene muy bien y si la vas a tener en una maceta que tenga hoyo, esto es muy importante, para que drene y no retenga esta agua y esta humedad porque es fácil de que se pudra. Selecciona una maceta que sea más grande que su raíz, así ayudará a que se expanda muy bien, ya que acuérdate que crece como arbusto. Hay que regar cuando la tierra esté completamente seca, no antes, y hay que hacerlo abundantemente. Hay que regar más en verano, que es cuando más crecen, y si tiene platito tu maceta, donde recoge el agua cuando riegas, hay que tirarla, porque si la vuelve a reabsorber, es probable que se pudra. En invierno no necesitan tanta agua, por lo que hay que regar mucho menos. ¿Cuándo hay que fertilizar? Bueno, a esta plantita la podemos fertilizar cada mes en temporada de verano, que es cuando crecen. Hay que utilizar un fertilizante universal, puede ser uno que tenga una fórmula como de 15-30-15. Ya si quieren algo muy especializado, pues también podría ser un 24-8-16, pero eso es para cuando ya hemos probado este fertilizante en nuestras suculentas con anterioridad. Hay que fertilizar ligeramente, no hay que abusar del fertilizante, ya que podría ocasionar lo contrario y podríamos incluso hasta matarlas. Así que es importante hacerlo en forma de riego, de preferencia, ya que son muy pequeñas y normalmente las tenemos en macetas. Bueno, ¿cómo podemos propagarla? Les voy a enseñar cómo hacerlo, cómo es la forma que yo lo hago. Se me hace la más práctica y rápida. Hay gente que también lo hace por medio de hojas, yo no he tenido mucha suerte con eso. Y bueno, también obviamente por semilla. Así que les voy a enseñar en este video cómo hacerlo o cómo es que yo lo hago de forma más práctica. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos propagarla. Esta es muy fácil de propagar siempre y cuando hagamos los cortes en pares, porque vienen en pares estas ramitas. Si se fijan, aquí viene, aquí viene en par y luego aquí viene otra chiquita. Y así vienen todas. Esta viene en par, venía, perdón por la cámara, después viene esta y luego vienen estas chiquitas y así sucesivamente. Entonces, si queremos propagarla, tiene que ser en pares, siempre en pares o que tenga algo de tallo, si no, no va a crecer. Entonces, aquí ya he cortado esta ramita llena de hojitas y ya la dejé secar, ya la puedo plantar. Y ahora vamos a cortar de esta. Vamos a cortar aquí para dejar, en este caso, aquí viene otra hasta abajo. No sé si alcanzan a ver que viene otra hasta abajo. Entonces, bueno, vamos a cortar aquí para poder propagar esta. Listo. Ahora sí ya podemos dejar que esto cicatrice para que pueda propagar esta linda plantita. Vamos a plantarla. Y esperaremos a que crezcan sus raíces y así ya tendremos una nueva plantita. Estas plantitas es muy difícil propagarlas por hojas. Sí se puede, pero es bastante complicado hacerlo. Yo he tratado varias veces y se me secan las hojas. Algunas veces empieza a salir raíz, pero después ya no sale roseta, entonces es difícil. Pero bueno, no imposible, así que pueden tratar a ver qué tal les funciona. A mí se me hace menos complicado hacerlo por cortes. Es más rápido y así tengo mucho más éxito de propagación con esta plantita. Aquí podemos ver que tiene unas pequeñas manchas. Estas son de sol. Se ve que de alguna manera le está afectando el sol en donde está, entonces hay que cambiarla. La está quemando, así que la voy a cambiar de lugar. Y aquí también, aquí también se está afectando por eso. Así que de una vez vamos a cambiarla. Aquí tenemos que una de estas se ha caído, una de sus hojitas. Esta es la que yo trataré de propagar a ver si tenemos éxito. Como les comentaba, es difícil, pero no imposible. Así que vamos a intentar. Y ya les estaré dando el update de estas garritas. Estas son propensas a tener también plaga, como cualquier otra suculenta. También puede tener cochinilla. Por eso hay que revisarla así constantemente, de que no tenga. Y en todo caso fumigarla. Podemos prevenir y revisar si tiene cochinilla, pero si no tiene, podemos prevenir. Y ponerle alcohol a toda la plantita. Lo rociamos súper bien. No le va a pasar absolutamente nada. Podemos rociar el sustrato, inclusive. Y la dejamos en la sombra. Nunca directo al sol, porque se puede quemar. La dejamos que se seque. Y esto va a prevenir que tenga algún bichito por ahí. Y si lo tiene, lo va a matar. Bueno, como ven esta, yo ya he podado bastante esta. He querido propagarla. Y por lo mismo, apenas están saliendo estas pequeñas hojitas. Son miniatura. Son sus pequeños hijitos. Ya se está propagando. Pero está creciendo lentamente, porque no es su temporada para crecer. Su temporada es en verano. Entonces vamos a esperarnos esa temporada. Y ya les daré el update de cómo va estas lindas garritas. Y precisamente para estos updates y otros videos, les recuerdo activar sus notificaciones dándole clic a la campanita junto al botón de suscribirse. Así estarán enterados de cada video que suba. ¿Qué tal les parece el video? Interesante, ¿verdad? Muy linda esta plantita. La verdad, es una de mis favoritas. Me encanta esa textura que tiene como algodonosa, pero sobre todo acolchonada. Y pareciera de verdad que son como garritas de oso. Esta plantita me gusta en especial muchísimo. Y no quería pasar la oportunidad para hablarles de ella. Así que bueno, tomen en cuenta estos tips y espero que les funcione. Y ya saben, si les gustó el video, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima. Chau.